Hola, soy Dairon, bienvenidos a Buscadores de Fantasmas. Bueno, como veis me encuentro en Beverly Hills, ¿vale? Un barrio rico. Pues bueno, vamos a visitar una de las mayores casas embrujadas de Los Ángeles. Espero que no ocurra nada. ¿Vale? Voy a traer a mi equipo y vamos a explorar toda la casa, ¿vale? Porque estaremos por distintas zonas, ¿vale? Por ejemplo, he traído a mi amigo Franklin, que es el experto en cámara, ¿vale? Luego a mi amigo Trevor, que es experto en tecnología. Y bueno, he ido más a distintos puntos de la casa, captando cosas. Primero, yo voy a ir a la casa de noche. No, digo de día, perdón. Los nervios, ¿sabes? Voy a visitar la casa de día para hacer una inspección, ¿vale? Para investigar el terreno donde vamos a estar encerrados durante 24 horas. Nos acercamos al apartamento 1807, ¿vale? Lo veis aquí, marcado. ¿Será sangre o pintura? Nunca lo sabremos, señores. Nunca. Bueno, nos acercamos. Y vamos entrando al apartamento. A la mansión. Maldita. Como veis, la puerta parece una casa normal, ¿vale? Pero no lo es. Voy a contar lo que sucedió en esta casa. Bueno. En esta casa hubo una masacre. Varios cuerpos fueron ahorcados. Y apuñalados. Varios de ellos fueron por gusto. Un director de cine perdió a su esposa aquí. ¿Vale? Y bueno. Esta casa marcó a Charles Manson, el asesino. Él fue con su familia a matar a la gente. Vamos a vigilar los exteriores. Pues bueno. Como veis, la casa es bonita, ¿vale? ¿Sabe? ¿Para qué nos vamos a engañar? Muy bonita. Es preciosa. Con unas vistas espectaculares. Pero todas las casas tienen sus perros. Y es que, esta casa tuvo un asesinato. Una masacre. Como veis, tenemos el balcón. Uno de mis compañeros, ¿vale? Pasará la noche aquí. Colocaremos equipo. Aquí mismo, ¿vale? Colocaremos una caseta para que ellos puedan quedarse a dormir ahí dentro, ¿vale? Y vigilar todo detalle. Vale, señores. Acompáñenos a... Buscadores de fantasmas. Hola, gente. Mi equipo ya está en la casa, ¿vale? Arrededor de la casa. Trevor y Franklin están allí. Acompáñenos, por favor. Bueno, la casa durante la noche, da más miedo todavía. Bueno. Yo me quedaría por esta zona, ¿vale? Intentando captar algún espíritu, algún alma en pena. ¿Vale? Vamos para allá. Franklin, ¿me oyes? Qué broma, señores. Que Franklin no tiene micrófono, ¿vale? Los demás no van a poder hablar. Pero lo que van a hacer, ¿vale? Es... Van a enseñarnos, ¿vale? Han colocado cámaras por toda la casa. Por los alrededores, ¿vale? No voy a montar la casa, ¿vale? No voy a montar la casa, ¿vale? ¿Por qué? Está cerrada con llave. Y la llave esa se destruyó la noche en que murió la esposa del director, ¿vale? Así que siento no poder entrar a la casa. Vamos para allá. Vale. Empezamos el programa con Franklin. Por ahora está todo bien, ¿vale? No oímos nada raro. Por ahora está todo muy tranquilo, ¿vale? Es muy extraño. No sé por qué está muy tranquilo, ¿vale? Si yo creo que es una de las casas más embrujadas, ¿vale? Aquí se supone que mi compañero, ¿vale? Oyó una voz llamándolo, ¿vale? Diciéndole, ven a mis brazos. Franklin fue a investigar y, como era esperar, no vio nada, ¿vale? Los Endes son invisibles, ¿vale? Son incorpóreos. Seres incorpóreos. O sea, que no tienen cuerpo. Y Franklin volvió para revisar las cámaras. Ahora estamos con Trevor para ver lo que pasa. Vale. Por ahora nada extraño. Solo una voz rara que oí yo Franklin. ¿Qué coño? ¡Wow! ¡Trevor! Vale, gente. Oye un grito, ¿vale? Cuando me di cuenta Trevor no estaba. Vale. Franklin, ¿vale? Me ha dicho que lo acaba de ver caerse por el balcón, ¿vale? Que algo lo empujó, ¿vale? Confirmamos que Trevor está bien, ¿vale? Solo está... Se rompió una pierna, ¿vale? Pero está bien. Vale. Eh... Definitivamente, ¿vale? Aquí hay algo. Algo maligno. Un demonio. Un espíritu. Vale, señores. Si algo nos pasa, quiero deciros, que os quiero. Vale. Voy a seguir en mi puesto. Os voy, os voy a... ¿Hay alguien aquí conmigo? Por favor, si estás ahí, habla a esta grabadora que tengo en el bolsillo. Por favor, habla. No te voy a hacer daño. Solo quiero comunicarme contigo a través de la grabadora. No tengas oído, repito. ¡Coño! ¿Eh, chicos, lo habéis oído? ¡Coño! ¿Eh, chicos, lo habéis oído? Una psicofonía he oído. Luego, la traduciremos, ¿vale? En nuestro centro de mando, ¿vale? Que es en el centro de la ciudad. Vale. Voy. A ver si puedo conseguir un taxi para largarnos de aquí. Porque no quiero que ningún compañero más salga abrido. Vale. Voy a ir un taxi. Vale, gente. Espectadores. De lo paranormal. Acabo de llegar ya a mi centro de mando, ¿vale? Franklin está echándose una fiesta, ¿vale? Porque esta es su casa, ¿vale? No quiero molestarlo, ¿vale? Trevor, que nos está en el hospital recuperándose de la pierna, ¿vale? Bueno. Acabo de velar, ¿vale? La psicofonía. Y decía. Os voy a matar, ¿vale? O sea, que ese ser maligno tenía la intención de matar a Trevor. Por favor, si la ambulancia no hubiera llegado, hubiera muerto, ¿vale? Espero que nadie entre a esa casa más, ¿vale? Por favor, no entréis a esa casa. O si no, os pasará lo que a Trevor, ¿vale? Señores, nos vemos en el próximo programa. Donde será el antiguo amino de Grit Chaparral. Una mina donde hay cosas muy extrañas, ¿vale? Como demonios. Espero que os haya gustado este programa. Chao.